Sopes, gorditas de maíz, tortillas de harina y trigo conocidas como las sobaqueras, el cocido de wakabaki, gallina pinta, la tradicional carne con chile, y el que no puede faltar es el café de talega. Todos presentes, sus olores se pueden saborear desde lejos, abren el apetito y no se sabe por dónde empezar. Así es la cocina indígena Jaquín, conocida en Sonora como la gastronomía yaqui. Como cada año, un grupo de cocineras se dan a la tarea de preparar estas delicias durante el afamado Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora. Montan un puesto sobre la Avenida Francisco I. Madero, al lado del mercado de artesanías. Inmediatamente prenden los enormes comales. Doña Aurelia Zabala asegura que lo que más le gusta a la gente es el cocido de wakabaki. Se trata de un caldo de costilla de res, al que le ponen calabaza, garbanzos, zanahorias y papas. También preparan gallina pinta. Su nombre original es Pozoi Motak. La gente cree que lleva gallina, pero no. Del otro lado están las gorditas de maíz, aquellas que se rellenan con asiento de chicharrón, que no es más que la grasita del puerco. En otra estufa se apostó un comal redondo sobre el cual, Esperanza y Aurora colocan las tortillas de harina de trigo, mejor conocidas como las tradicionales o vaqueras. En el siglo XIX se creía que para darle sabor se elaboraban con el sudor de la axila, pero no es así. Con ingredientes como sal y agua, las expertas forman las bolitas de masa que estiran poco a poco con el apoyo de manos y brazos, hasta formar una tortilla con diámetro aproximado de 40 a 60 centímetros. Y hablando de masa, también están los sopes que encima llevarán esos frijolitos güeros que previamente fueron cocidos en una olla de barro, y después se hicieron refritos con un poco de picante y queso. Todo este ambiente gastronómico es aderezado musicalmente por grupos tradicionales como los Toritos, del género regional en lengua mayo. El canto, con Kaak, con Betsabe Torres. La música popular de la región, con Osornio Morales Gastelum. Asimismo, se presenta el mariachi Hyam Simhiawi con jóvenes yaquis y el grupo norteño Criadillos de Sonora, que interpretan música popular en lengua hiakim-yaki. Con información e imágenes de Claudia Pacheco. Notimex.